Y a continuación premiamos, medalla de oro, un fuerte aplauso para la señorita Janeris Amaris de Colombia. ¿Qué te gusta? Señoras y señores, nos invitamos por favor a ponerse de pie para escuchar el himno de un país ganador, Colombia. Y a continuación premiamos, medalla de oro, Colombia. Y a continuación premiamos, medalla de oro, un fuerte aplauso para los medallistas de esta categoría menos 57 hilos femenino. Gracias. 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 Gracias a Coldeportes que nos dio esa sede tan espectacular y el Comité Olímpico. Y pues bueno, se lograron las cosas gracias a todo ese trabajo. ¿Las rivales aquí fueron las que estaban previstas? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Yo ya las había estudiado. Las más fuertes eran Brasil, Ecuador, Venezuela y posiblemente Argentina. Pero yo pienso que la pues la rival más fuerte a vencer era Brasil, ¿sí? Tocaba llegar a la final para encontrármela porque pues yo sabía que nos iban a separar. Y pues bueno, gracias a Dios, bueno con esta rival teníamos, yo le he ganado a ella, le había ganado dos veces pero ella me había ganado dos también. Entonces estábamos parejas y pues ya venía la final que era esta, la tercera y pues yo la logré. Para Juegos Centroamericanos, que son los próximos, ¿cómo está pensado, cómo está proyectado el trabajo? Bueno, allí la competidora más fuerte a vencer es Cuba. Con esta cubana es relativamente nueva en el equipo porque la anterior era la más fuerte. Eso tengo que aprovecharlo y demostrar mi germanía ahí, pero pues no puedo confiarme, debo trabajar porque el equipo de Cuba es fuerte. Y pues seguir trabajando con mi entrenador, el profesor Pautilio y para poder llegar en óptimas condiciones a esta competición. ¿Y luego vienen Juegos Panamericanos? Sí señor, luego vienen Juegos Panamericanos en donde me las voy a encontrar a todas, entonces no puedo bajar la guardia. Debo estar trabajando fuerte y pues para poder enfrentarme a la que sea y poderla vencer. Ahorita estoy muy contenta y pues mi actitud está arriba. Espero contar con el apoyo de las personas que lo han hecho hasta el momento. Y Santander, que es muy importante para mí, el INDER Santander. Un saludo también al INDERBU, al doctor Ariel García, al doctor Rafael Artila, que son las personas de la empresa RAICO, que son las personas que me han apoyado. Y pues como no, con el Deportes y el Comité Olímpico Colombiano, pues gracias a todos ustedes por hacer que el deporte salga adelante. ¡Gracias!